Trujeque dice muchas gracias, suerte en tus proyectos, igualmente para ti César, gracias por comunicarte. Tenemos más música desde Sinaloa, bueno Sinaloa es casa, cuna de muchos, pero muchos talentos. Ahora llegan los Rodríguez de Sinaloa y esto es, no les queda verdad muchachos, mujeriego a morir. A la playa con las chicas. Vámonos con más música, si tienes oportunidad de ir a una alberca, a la playa, simplemente a un parque, en tu casa, sal, diviértete, camina, pasea, para eso es el fin de semana, para que te regales un tiempo para estar en contacto contigo, con la naturaleza y con la música. Tenemos a un joven talento, esta es su primera producción, él es Beto Peña, domina muy bien los caballos, además está muy guapo y recibimos una llamada, que bueno, podría cambiar la frase a papá, papá, ¿verdad? Porque está extrañando a su papi, ella es Leslie Rosas y bueno, y que estés muy bien y de verdad, a cuidar estas amistades que son grandes tesoros, tener a quien contar, a quien recurrir cuando te sientes triste, bueno, pues ya, es una bendición enorme. Vamos a hacerlo, no sé si está ahí contigo, espero que sí, a lo mejor está trabajando. Mira qué cosas, todos los días se aprende algo, veremos, voy a investigar ahorita, de qué se trata ese del día del pocito para saber un poco más. Tenemos más música en video, rola y arriba Veracruz y nuestro México bello. Un gusto, es una canción muy bonita, Juan Magaña Figueroa, saludos Julio César Torres, en especial hoy le quiero mandar un saludo y dedicarle a este programa a Julio César Torres, que bueno, pues está pasando un momento muy, muy difícil en la vida, y te mando todos mis besos, mi cariño, un abrazo sincero, ya te lo dije, un beso muy grande. Y bueno, pues me tengo que despedir, ya está aquí Alexandra, Alexandra, le voy a despedir, invitándolos a que ejerzan su voto, su gusto y su preferencia, porque ustedes son los programadores de video, rola para el próximo especial, y la decisión está difícil, ya lo sé, pero ¿cómo puedes decidir tú qué especial? Bueno, ahorita te vas a ver, te veo el lunes y Dios quiere con mucha más música para compartir. Un beso muy grande, no nos pierdan de vista.